Inadvertido bajo un disfraz, Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, sale de prisión tras 108 días. El expresidente de Nissan salió este miércoles en libertad bajo fianza prácticamente inadvertido, con un mono de trabajo, gorra azul, gafas y una mascarilla sanitaria que le cubrían el rostro. El empresario franco-brasileño, que este sábado cumplirá 65 años, salió pasadas las 4 de la tarde, cuando cierra al público la recepción del correccional del barrio Tokyota de Kosuje, al que fue trasladado tras su arresto el 19 de noviembre de 2018. Poco antes de la escapada, su esposa, Carol Ghosn, y una de sus hijas llegaban a la institución penitenciaria para el que sería su primer encuentro con el directivo desde su detención. La salida de Ghosn pasó inadvertida ante los más de 200 periodistas concentrados frente al centro, algunos desde el martes, cuando el Tribunal de Distrito de Tokio aprobó su libertad y solo el fuerte dispositivo de seguridad que lo rodeaba levantó sospechas. La escarcelación de Ghosn se produjo unas tres horas después de que abonase los 7,9 millones de euros de su fianza, que le permiten salir de prisión tras más de tres meses bajo unas estrictas medidas de vigilancia. El Ejecutivo está acusado de ocultar a las autoridades del país compensaciones millonarias supuestamente pactadas con Nissan Motors y violar la confianza de la empresa por el supuesto uso de fondos de la misma para cubrir pérdidas financieras personales, además de realizar unos pagos al parecer injustificados a un empresario saudí.